No sé cómo voy a funcionar esto y no sé si tampoco lo voy a terminar. Si ustedes están viendo esto en YouTube, significa que si no terminé. Hola, ¿qué tal? La mano soy yo y bienvenidos a un nuevo video en Santa Marta. Esto para mí es demasiado importante y necesario y amo lo que está sucediendo acá porque es un encuentro de muchas feministas creadoras de contenido digital de Latinoamérica. Y esto me parece genial porque me siento en casa, siento como mis hermanas. Aquí hay varias. De Creadoras Cam, por aquí está Cami. Hola, de Ecuador. Estamos en Colombia, aparte. Quiero que vean esto. Arcoiris. Playita. Creadoras Cam tiene varias generaciones, tiene cuatro. Nosotros hicimos parte de la primera y este es un encuentro de varias generaciones que concursamos para que 20 estuviéramos aquí en Santa Marta. En este momento nos estamos acomodando en la primera generación porque queremos una foto. Y ahora estamos comprando algunas artesanías. Muestranos tu collar cam. Miren qué lindo. Y miren los detalles. Por aquí hay varias cositas. Yo compré un cepillo para Victoria. Estamos hablando que nos vamos a ir a tomar algo, así que voy a preguntarle a cada una cómo le dice el guayao en su país. ¿Cómo se dice la resaca? ¿Cómo se dice la resaca? despechado ardidas enojadas muy bien siento que he grabado un montón y apenas es el primer será que si va a funcionar el resto de días o solo será un primer día pero es mi primera semana entiendes es mi primera semana oiga lo que venía a contarles esto lo probé en méxico un for loco realmente no es una bebida muy buena que digamos no les gusta mucho pero cuando la trajeron colombia estaba tan feliz pero cuando la trajeron que estaba embarazada y no había podido tomar pero ahora sí puedo tomar bien por loco por favor quiero que conozcan a camila la productora solucionadora de problemas para ayer organizadora de dos niñeras son las 11 de la noche entraron a cantar ellas entraron a la piscina ya claro que sí como se dice estoy borracho me emborraché estoy pedo estoy a verga estoy pluto me lleme estoy pedisima estoy hasta la verga me emborraché pluto estoy hasta el culo aaaah ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Arriba, abajo! ¡Al centro, adentro! Como pueden ver, yo sigo con la misma ropa de ayer. Ni me puse pijama. Muchas ya se bañaron, se arreglaron. Estamos desayunando. A las 10 salimos de este hotel porque estamos en la ciudad de Santa Marta y nos vamos para el pueblo. Nos vamos a las 10 y media, entonces nos toca correr. A mí me toca correr, sobre todo para bañarme. Y ya les estaré mostrando. Me encanta hacer las altas. Agarrote la falta. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Se te acaban relaciones o cambiás de carrera directamente. No me digas. Hablando ya de horóscopos, planetas. No, pues la mamá me equivoqué, este no iba para el centro. Acabamos de llegar. Está bien, bien selvático un poco, ¿no? Sí. 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 Está bien, está bien, está bien. Es porque estamos llegando, sobre todo lo que tenemos aquí. En Las roomies del cuarto, pero miren todos los dinosaurios, porque nuestra amiga es de la Real Academia del Dino Meme. ¡Ajá! 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 Ahora vamos a ir a una charla de feminismo indígena. Una charla de una persona que viniera de este lugar y de este territorio. Pues porque todas las playas tienen historias detrás y significan algo y están en un contexto. Y este particularmente es un contexto en donde han pasado muchas cosas en Colombia. Y pues hace cuatro estoy como trabajando el tema de plataformas y todo el tema de marketing, pero lo he usado como en pro de dar la voz a mi pueblo y sobre todo a la identidad y sobre todo la reivindicación a las mujeres. Porque me tiene cansada que siempre se nos romantice a las mujeres indígenas como la sabedora espiritual, pero no como sujeto político, lo cual es falso. Los nombres son, como todas las promociones van a ser animales latinoamericanos, todas las equipos van a ser frutas colombianas. Y en Chocoaventuras me picó un bicho que me dejó su abijón, bueno, ¿saben? Ustedes me entienden. Lo dejo en mi pierna y ahora no puedo quitarme, estoy muy nerviosa. Esa cosita, esa cosita. Más de blanquito. Quiero volver a que el tiempo otra vez y poderme detener. Pues ya no puedo sin tu amor. Siento que en Colombia esta canción debería sonar más. Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Vuelva, tú eres la maestra del perreo No, me vas a enseñar mañana Bueno, me digo que lo dioli Buenos días, buenos días, buenos días Hoy empezamos ya los talleres Y aquí nos vamos a empezar un taller con pintura Les estaremos contando qué pasa Todo muy lindo Ya tenemos una cruda Me siento de la mejor manera que puedo sentir Pero la dio toda, la dio toda ayer Esta es la actitud Porque yo entiendo que la palabra emociones Es un poco intimidante para algunas personas Pero crear con nuestras emociones se llama el taller Y es un cartel de talleres y pañuelos En guaraní Mi cuerpo es mío Sabemos que el futuro va a ser feliz ¡Qué calor! Qué bonito Como sabes que entre más nos haquémos entre nosotras puede llegar para nosotros Esta campaña es de Guatemala, Cartas Ororas de Mari. El resumen de la campaña de Mari, para que sepan, era en el enfoque acoso y violencia sexual, dirigió una audiencia de 18 a 30 años. Y el propósito de Cartas Ororas era compartir experiencias colectivas a través del recurso físico de las cartas para encontrar sanación y compañía de otras mujeres por medio de sus historias y vivencias. Nos centramos en los enfoques de acoso y violencia, sin embargo, la campaña abordaba los tres enfoques. Bueno, lo primero creo que es lo más importante y es que esto no lo hice sola, lo hice con mis amigas en Guatemala. Y fue muy lindo porque yo puse la idea y ellas me apoyaron y fueron como aleras muy muy importantes, o sea, esto no solo fue mío. Gatos educando vatos. Adopte un gatito, luego otro, luego otro y luego otro. Y ahora tengo cuatro gatitos. Y la verdad es que no sé por qué, pero siento que como que me han salvado un chingo la vida, porque los quiero un buen. Como que dije, ay, quiero un mejor para explicar problemas que pasan en la calle que los gatos que siempre están en la calle. ¡Qué bonito! Entonces, pues ya, fue como eso. El objetivo general de la campaña fue que adolescentes y jóvenes con discapacidad conozcan o reforcen su conocimiento acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, con experiencia del foco, en el placer y el goce. ¡Información es placer! Bueno, primero que nada quiero decir que en Ale, que es una de mis mejores amigas, esto no hubiese sucedido. En noches así como esta nos ponemos en pedo y hablamos de todo lo que está mal. Ale se suele enojar mucho porque todo lo que pasa con la comunidad sorda en Argentina, y creo que es extendible a toda Latinoamérica y gran parte del mundo, es muy injusto. En Argentina tenemos una ley que exige que la ESI sea obligatoria en todas las escuelas desde hace casi 10 años y no se cumple. Pero si vamos a pensar, cualquier adolescente puede googlear, cualquier adolescente puede preguntar, cualquier adolescente puede acceder a información si tiene un mínimo de recursos. Un adolescente sordo está sujeto a su familia, está sujeto a las instituciones, en muchos casos a la iglesia, y está sujeto a la inaccesibilidad que hay en todo el Estado, argentino al menos, de intérpretes. A los intérpretes no les pagan ni dos mangos, las leyes que exigen que estén en los lugares públicos no están, y la información que hay del Estado o las escuelas sobre ESI no está accesibilizada en lengua de señas. ¡Suscríbete al canal! De causa justa, del aborto seguro. La mona no quiso hacer videos conmigo cuando empezó, yo le dije, mona, cuando fui a Bogotá la primera vez le dije, mona, vamos a gentrificar una zona que todavía no se ha gentrificado, ¿quieres venir? Se atrevió a dejarme en vista. Y ahora perreándola, perreando, y con una hija. No, 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 no. Intentan sillar mi cuerpo en línea, creyendo que no me va a afectar, ahora soy una hija empoderada, ya no quiero estar preocupada. Transfeminista y yo, una puta abortista y yo, marica transformista y yo, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Mi nombre es Vivian Saler, soy artista, soy una artista colombiana, trabajo con maquillaje, soy maquilladora, caracterizadora, y también llevo muchos años enseñando. Soy polvo de estrellas, construyo y destruyo planetas, universos completos, porque soy vida. Mi nombre es Lupita, y mi poder es el poder de la persuasión. Un apóstol, Santiago, y mi superpoder es convencer a la gente de hacer todo lo que yo quiera. Ay, bueno, yo me llamo, llama la llama. Y mi superpoder es aparecer llamitas para cocinarnos comida muy rica. Yo soy Sakura Moshimoshi, me meto en internet a eliminar haters con el poder del amor. Yo soy superamiga, mi poder son superabrazos curativos, y mi frase es, la que puede, puede, la que no, la abrazo para que pueda. Yo soy Aja, las acompaño a todos, mi superpoder es teletransportarme, entonces se están teniendo mal día, se suenten trindos, se tienen un abrazo, yo voy ahí. Yo no tengo nombre, pero ustedes pueden llamarme cuando quieran. No, mi superpoder es volar, así que puedo volar a sonreír, rescate. Pero, me llamo Universa, mi superpoder es teletransportarme, y lo que quiero es crear una conexión multicultural. Yo soy supervaliendo verga, mi superpoder es la rapidez mental, la rapidez de palabra, de valer verga, obviamente. Yo soy Paquita Naldiangui, y mi superpoder es convertir basura en ropa. Hola, yo soy Mercy, del planeta de Mercurio, y mi poder es la teletransporta. Hola, yo me llamo Ale, tengo un superpoder un poco extraño, porque me vuelve invisible cuando estoy nerviosa. Y cuando yo transicioné, porque soy un hombre trans, se iba perdiendo mis nervios, y mi poder está cada vez más controlado, así que ahí voy viendo qué puedo hacer con él. Yo soy la diosa del Squirt, mi propósito es llevar placer y humedad a todos los lugares. Claramente, mi superpoder es el Super Squirt, y general deseo. soy agua, yo soy conexión, me permito vivir mi presente. Mi nombre es Sam de la Sabiduría, mis virtudes, es curar corazones rotos. El personaje se llama Bruja Al, mi poder es acompañar y contener grupos, bueno, mujeres individuales, pero también grupos de mujeres, que están atravesando situaciones emocionales muy, muy, muy fuertes, que ponen en riesgo su vida. Mi nombre es Kiyari, soy Noche de Luna, y mi poder es transformar las emociones, estas que tenemos estancadas. Hola, yo soy Juanita, la del rayo, tengo un rayo feminizador, y cero prejuicios, la persona que tengo un prejuicio, la convierto en ese prejuicio. Y la única manera como de salir de ahí, es aceptando, aceptándose, y amando. Puede que ya nunca más vuelva a ser la misma persona, pero se va a amar. Siento que no les he hablado mucho sobre lo que está pasando, nos hemos dedicado full a trabajar, porque tenemos que hacer unos proyectos grupales e individuales, entonces eso es lo que hemos estado haciendo sobre todo, pero hoy vamos a nuestro último día, aquí tenemos el kiosquito donde siempre hacemos todas las actividades, por allá el mar, esto es mágico, esto es ensueño. No sabemos qué vamos a hacer hoy, les estaré mostrando, pero todo ha sido muy hermoso, muy chévere, hemos trabajado en nuestras emociones, hemos aprendido a hacer contenido más fuerte, feminístico. Les voy a seguir mostrando videos, así random, para que no vean. Muchos de esos discursos del regreso al naturalismo, les voy a poner ejemplos de maternidad que son los que tengo más fresquitos, pero por ejemplo te dicen vainas como tienes que mamatar a huevo hasta que puedas, porque eso es lo natural, no importa que te duela. Los pañales ecológicos. Te dicen esto la mona lo debes saber, una vez uno que embarazada te empiezan a apuntar que si tienes que regarte todo el tiempo al animalito y si te despegas se va a hacer sociópata. En esos discursos del naturalismo hay un montón de patriarcado presente, pero yo sí pienso que quedamos muy solas cuando terminamos no teniendo prácticas espirituales, porque es cabrón el activismo y el feminismo es duro y uno pierde mucho, o sea, estamos todo el tiempo perdiendo cosas, amigas, escuchando en el caso de nosotras todo el tiempo testimonios de violencia, las religiones siguen existiendo y son tan poderosas, porque la gente necesita prácticas espirituales para sobrevivir. Mi abuela, mi bisabuela y yo, y bueno, aquí también está esa niña que un poco que está tratando de descubrir su sexualidad, su cuerpo. También estoy como que muy orgullosa de mi mamá, que pues aparte de ser mi guía espiritual y es como que más mi hermana, mi mejor amiga, ella me dijo muy clarito que había entendido que teníamos una cadena, las mujeres de la familia, y que ella la rompió para que yo tenga como que hoja blanca de ser quien sea, o sea, de tener la libertad de ser quien soy. Lo que hicimos con la Camila el año pasado para investigar un transfemicidio que sucedió en Ecuador y creo que yo agradezco así a todas esas gentes que hicieron que ahora yo pueda vivir y escribir estas cosas, porque sí creo que agradezco la memoria y este tiene mucha memoria de muchas cosas. Nos recuerda que igual estos espacios nos hacen sentir muy bien, hermanadas y contenidas, pero que siguen pasando cosas terribles y que hay algunos triunfos que siempre terminan siendo opacados por estas tragedias completamente evitables. Entonces la velita es en homenaje a agua. Yo llevo esperando como 10 años este viaje a Colombia, así decretándolo y manifestándolo, y ahí hay un elemento muy importante que lo representa, que es la orquídea. No quise cortar una entera porque son muy significantes para mí, pero encontré una seca. Entonces ahí está, porque básicamente las orquídeas fueron las que me trajeron aquí a Colombia. Ya, pues este es mi altar, es un altar que está dedicado a todas estas. Cada una de las bolitas tiene el nombre de cada una. Yo mientras recolectaba cada una de las frutas y escribía sus nombres, pues pensaba, ¿no? Como en los momentos que he pasado, ¿no? Cómo las he visto disfrutar, hacer, o sea, como que ha sido muy importante conocerlas. Yo recuerdo que en un almuerzo les estaba hablando acerca de que en Paraguay es muy difícil tener amistades feministas, mucho por el contexto, y obviamente no quiero estar sola. Tengo amigas feministas, pero son poquitas. Entonces siempre yo me sentí la oveja negra del feminismo, o en todos mis espacios. Mis amigas me han salvado de las situaciones más densas de mi vida. Yo creo que no hubiese podido salir de las relaciones violentas donde estuve, sino era por mis amigas y mis amigas. Las pocas representan a mi mamá, a mi tía y a mi abuela, porque yo toda la vida viví en casa de mis abuelos, porque mi mamá es soltera. Entonces a mí me tocó vivir con sus hermanos antes de que se casaran, o sea, éramos como hermanos todos, pero eran mis tíos, mi tía. Y pongo esto aquí porque yo creo que lo que soy ahora es mucho por todo lo que yo tuve que pasar y la forma en la que yo viví. Está este librito que les había mostrado de poesía, y pues está ahí porque agradezco mucho que exista este arte de las palabras. La verdad es que siento que me ha salvado muchas veces. Y bueno, este que es como voy a escuchar porque me lo regaló. Mi actual pareja, y también el hecho de que es de un autor indígena de Guatemala, o sea, habla sobre haber nacido en ese territorio. La verdad es que me gusta mucho y que lo agradezco infinitamente. Y a mi mamá, yo la tengo muy cerca de mi corazón, siento que es como la mujer a la que más admiro mi vida. Y nada, estoy muy agradecida. La libreta representa ambas cosas, como que es agenda y como sketchbook. La organización y la creación es lo que ha hecho que esto suceda. Y también las amigas, como que tanto las organizadoras como nosotras, el poder crear y organizarnos nos ha hecho hacer cosas como que muy interesantes. Puse el cubrebocas porque toda esta experiencia para mí nació con la pandemia, que fue una situación muy fuerte. Mi salud mental estaba pidiendo de un hilo. Yo no sabía qué hacer, entonces fue justo cuando empecé terapia y empecé como que a tratar de trabajar estos procesos tan delicados. Y también justo fue cuando vi la convocatoria de Creadoras Camps y fue un aliciente el seguir buscando terapia porque quería hacer la convocatoria, porque quería trabajar en ello. Me siento muy protegida y como que muy arropada por ustedes, por eso el pañuelo está abajo, ¿no? No, no se vale, no se vale. Yo lo hice todo con elementos de la naturaleza porque me encanta la naturaleza. O sea, yo de verdad amo los ríos, los bosques y las montañas, los concanes. Y si yo pudiera vivir la naturaleza, yo viviría. Si yo pudiera hacer el reto de sobrevivencia, el desnudo, yo lo haría porque me encanta todo ese tema de la naturaleza y le agradezco mucho al universo al que todavía podemos disfrutar de los ríos, de los lagos. Quise hacerlo con esta palma de coco porque el ambiente es salado y los cocos son dulces. Entonces, es un proceso muy, muy mágico y además los cocos saben delicioso. Yo comencé todo este proceso del feminismo desde mis casas. Creo que la primera persona que me impulsó a eso fue mi mamá y de ahí mi hermana. Entonces, ahora estamos en un proceso de deconstrucción máximo con mi mamá, mi hermana y mis sobrinas. Mis sobrinas siguen mis redes sociales y me preguntan cosas y están también cuestionando a ellos. Tíos que son súper, súper, súper machistas. Tenemos conversaciones. Mis sobrinas te escuchan bastante y también les replican. Todo el universo, la universa me está diciendo que haga contenido en redes. Y dije, bueno, pues le voy a meter ganas que puede salir mal. Y empezó ahí y luego fue creadora Scampi, salió la aplicación y luego todas ustedes. Y bueno, pues ahora es como algo que me encanta hacer. Para mí es como súper revolucionario las amistades porque toda la vida me dijeron que las amigas no existen, que la primera enemiga de una mujer es otra mujer. Si yo no tuviera la independencia económica que tengo ahora gracias al trabajo que amo y la oportunidad que he tenido de viajar y de encontrarme con todas y todos ustedes y las amigas, pues sería insostenible. Gracias a ustedes. Lo más significativo de mi altar es esta franja de acá. El asunto es de que yo dije, yo quiero que mi altar esté cerrado. Ayer yo estaba muy mal y pocas se dieron cuenta. Yo me fui así llorando al cuarto a dormir porque he estado en esta semana tan bonita y hay cosas pues que estoy empezando como a sanar que no había sanado antes y es como nadie me puede hacer mierda aquí y estas son mis herramientas, este es el feminismo, estas son mis amigas. Si pones demasiadas barreras no se pueden dar los abrazos. Voy a empezar por acá como cada pelotita las representa a todas ustedes y está cerrado porque creo que un vínculo que no se va a ir. Me imagino que cada una son semillas y nos veo a todas como en un mapa y todas florecemos como aunque estemos largos estamos como las raíces, ¿no? Los árboles todos se conectan por debajo y ahí estamos todas. Por mucho tiempo no me dejaron ser yo misma sentir a como yo ¿Me pueden ir todas conmigo? Siempre me decían, tú no eres comunicadora. Eso me hizo estancarme por muchísimo tiempo. Yo agradezco a las pornógrafas primero porque si no hubiese sido pornógrafa tal vez no estaría aquí. También agradezco a las perpas trans y no binarias porque a partir de ser una pornógrafa nació a su lado. El lazo salió del color azul y lazo del acompañamiento porque a su lado se convirtió en un espacio donde nos acompañábamos amigas a las que les agradezco mucho. Mi opción siempre fue que tengo que tener las mejores notas. Mi abuela es súper de izquierda por eso es rojo. Entonces yo sabía que eso era malo pero al mismo tiempo era mi única forma de sentirme alguien y de que la gente no me olvidar de que iba a ser importante para la gente. Ahora mi abuela reza el rosario porque tiene Alzheimer y me da mucho miedo porque me da mucho miedo que la mujer que yo más amo me va a olvidar y la mujer que siempre creía en mí me va a olvidar y me está olvidando y eso me duele mucho y eso responde un montón a que ahora yo como que hago un contenido donde el rojo está muy presente porque desde chiquita me regaló el manifiesto comunista me decía que la religión valía madre que los curas eran lloradores y que siempre me cuidara me llevó a clase de karate me hizo ser una mujer como fuerte. El triángulo es un símbolo que me gusta mucho porque representa la feminidad y la masculinidad. Invertido es femenino y así como está es el masculino. Yo en realidad lo quería invertido pero no se podía clavar. Bueno, hay algunos detallitos. Les pedí monedas su moneda ya sea un billete o una moneda como una representación de quienes son de sus orígenes. Les agradezco ya me los voy a quedar que lo siento. Quiero dar gracias a todas ustedes porque me han hecho sentir como parte de algo muy fuerte. Para una lesbiana es muy difícil encajar o tener amigas heterosexuales porque es como de ah, seguramente le gusten. O sea, son las matías de los lesbianas. Lo decidí hacer acá porque de todos los días que he estado acá este siempre ha sido nuestro recorrido y nunca había visto esto. O sea, nunca había visto y yo dije pero si lo hubiera visto hubiera grabado todos los TikToks acá. Tiene muchas cosas representativas y sabemos que aquí lo personal es político y que todas nos sentimos conectadas con todas las vivencias pero yo nunca había escuchado la historia de Cori y es muy parecido lo que yo voy a decir. Entonces me dejo como wow, qué feo. O sea, qué conexiones tan abstractas. El rojo, mucha sangre porque todo lo que yo tengo todo es de la sangre. En la sangre tengo el perreo, en la sangre tengo todo, en la sangre hice a mi hija y no sé si sabía pero la sangre entre todos sus procesos hace la leche. Entonces está mi leche. Pero no les dé asco. No. Y esta leche pues representa las maternidades y no se puede hablar de feminismo sin maternidades porque tenemos que incluirnos a las mamás y tenemos que incluir a nuestras mamás y como lo dijo Cori a nuestras abuelas. Por supuesto, tengo todo la playa, Santa Marta, obviamente dice Victoria. Aquí se me rompieron las antalias por el calor y estas las he tenido por lo menos sin mentirles unos siete años. Entonces a mí me parece como una representación muy grande también como que haya pasado justo aquí después de tanto, tanto tiempo y es como todos los caminos que he andado los voy a dejar aquí. Solo por eso puse una. Obviamente tengo a todo Creadoras Camp. Camino a la sororidad de Cherry porque al igual que todas ustedes no sabía que podía tener tantas amigas y también me sentí excluida y también pensaba me las llevo mejor con hombres, también tengo el libro en otra cara. Y esto es muy representativo porque las mujeres que luchan se encuentran. Aquí estamos todas de la vía llana de Latinoamérica. También tengo aquí mis fotos que se las quiero pasar y aquí es donde viene la historia. Yo he estado muy alejada también de mi contexto y mi linaje femenino y mi hija nace en una generación de mujer. Entonces ella tiene cuatro bisabuelas, tiene tres abuelas y tiene una mamá y ella es niña entonces somos muchas mujeres, somos siete mujeres en su vida entonces acá también tengo a ellas pero a mí me crió mi abuela y mi abuela también tiene Alzheimer y mi abuela ella me olvidó entonces por eso me identifique mucho porque ella fue la que me crió y yo fui una muy mala persona porque yo no sabía que ella sufría tanto de machismo con mi abuela porque a mí me criaron como dice el complejo de Madonna que a mí me criaron como tú no tienes que lavar losa, tú no tienes que tener camas me criaron como un hombre y ella era la que hacía esas cosas por mí entonces yo hasta que entré en el feminismo me di cuenta que ella sufrió mucho y yo nunca pude hacer nada porque ella me olvidó no sé si yo hubiera hecho todas esas cosas cuando ella estaba bien hubiera sido diferente hasta que crecí hasta que me independicé y me di cuenta lo difícil que es ser una mamá de casa y lo difícil que es soportar a una persona como mi abuelo que yo lo adoro pero era muy machista para mí fue una confrontación muy grande que siempre normalicé que él dejara los platos en la mesa y se levantara desde entonces ningún hombre que va a mi casa hace eso ninguna ninguna persona tampoco lo hace y por eso pues quería hablarles de eso que no puedo creer que nos hayamos conectado y pues yo también tuve mi problema con mi mamá pero ay la terapia el privilegio de la terapia no sanó pero yo también crecí envidiando a mi mamá porque mi mamá también me quiso abortar y no pudo ella era muy joven y crecimos siendo enemigas porque nos criamos como si fuéramos hermanas porque nuestra mamá era nuestra abuela entonces ella era mi hermana y era mi competencia ella me veía la competencia porque es que me robó el amor de mi abuelo o sea el papá de ella es que usted sale mucho más que yo es que a usted le dejan hacer muchas cosas y me veía como competencia y luego sanamos y dijimos esto también estuvo mal porque usted también pudo ser libre y usted también debió ser libre y usted también debió ir a hacer muchas cosas debió ser más rebelde pero esto es la culpa del mismo sistema pero ya ahorita súper reconectadas muy amorosas y ella ama a mi hija y nos amamos mucho y es muy lindo este encuentro también con todos ustedes y con todo nuestro nuestro ser eso es todo entonces las mujeres que luchan se encuentran muchas gracias 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 esta es la respuesta a cuando mi hija me pregunte mamá y que es una amiga es una hermana que te abraza cuando estás triste que baila contigo que te apoya te hace sentir libre ser tú misma sin prejuicios de tu cuerpo tu país tu región orientación o expresión ríe contigo llora contigo canta contigo sueña contigo hoy yo tengo muchas amigas latinas diversas y feministas que me hacen sentir segura y amada ojalá encuentres las tuyas porque las amigas son la mejor compañía hoy es el último día yo hace dos horas yo hace dos horas me acosté a dormir así que todavía no soy una persona funcional estamos aquí con Aura ella fue mi roomie ella sí durmió yo no he dormido me duele mucho la cabeza voy a ir a comer a ver si revivo un poquito pero yo sí les dije a todos anoche a dormir a sus países a huevo aquí no se duerme aquí no se duerme pues yo misma también lo asumo lo asumo se paga se paga sí llegamos como 20 minutos tarde y solamente hay cuatro personas las cuatro personas que lograron estar aquí a tiempo tú te fuiste a dormir tú no cuentas ellas sí se quedaron hasta el final Guada tú también te fuiste a dormir temprano bueno pero yo me fui a dormir a lija a dormir a las 5 además Guada estaba haciendo crisis Andrea también llegó en la anterior edición yo me sentía muy contenida y que ahora estoy muy orgullosa de haber contenido a varias gracias por haberme permitido conectar te amamos te amamos te amamos te amamos hemos dejado de llorar habíamos dejado de llorar y ahora es Carlet de Guatemala me está haciendo llorar otra vez y estamos felices son lágrimas de mucho amor y es que y es que es esta idea de que que la maternidad tiene que ser bien bonita y decía yo me he cuestionado mucho si mamá o no porque el mundo es una mierda pero lo que tú estás haciendo es tan liente y enseñándole que estamos juntas a las nuevas generaciones que seguramente van a seguir cambiando perdón ay 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 ya se acabó se acabó se acabó todo ya Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, vamos pa' adelante Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, vamos pa' Yo soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Aborto un seguro, queremos ya Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda